Vamos a hablar de lo que sucedió este fin de semana. En realidad, entiendo que ya el viernes habían pedido la detención justamente del director, del propietario de SOE. ¿Qué es SOE? ¿Qué es la generación SOE? Para entender un poco, Totita, y saber lo que pasó con esta gran estafa y esta persona, esta prófuga. Claro, en realidad es una organización, una empresa, que está acusada de regentear un esquema Ponzi de estafa piramidal. ¿Qué es? Aquella gente que ingresa, estafa piramidal, imagínense un triángulo, ingresa con dinero, le prometen que va a haber utilidades mucho más por encima de lo del resto de las inversiones, y entonces la gente sigue poniendo más dinero. Ahora, las ganancias que obtiene puede hacerlo solamente si hay más gente que ingresa al sistema. Se entiende a la base de la pirámide, del triángulo. En realidad, la gente cree que esa plata está siendo invertida, entonces le da, no sé, 40% de utilidad, pero no es así, digamos, la plata no está. Se va rehusando para pagarle a los que van ingresando. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, esta organización ya tenía denuncias de la Comisión Nacional de Valores, de la Procelac, estaba siendo investigada, hasta que finalmente cae por la denuncia que le hacen a una familia de Córdoba, y acá vamos, los Álvarez, que también metían el coaching en el medio. La cosa realmente, bueno, hay quienes dicen que funcionaban como casi una secta, y el líder está prófugo, pero además habla desde la clandestinidad, los reúne a través de un sitio de YouTube, de Zoom, les habla, les menciona, voy a dejar el teléfono, como bien contaba Ariel ayer, porque me van a ubicar, bueno, la justicia sigue tras él, pero hay detenciones, pollo. Ahora nos vamos a ir a Córdoba, hablar con un periodista también. Tenían empresas de criptomonedas, tenían empresas de hamburguesas, tenían empresas de construcción, de coaching, como decía la Tota, digo, funcionaba de alguna manera como una empresa, por eso se dice generación, como una empresa que tenía varios rubros en varios países del mundo, que tenía un sustento en oro, que estaba respaldado en minas de oro. Es lo que decía la gente. Auspiciaba equipos de fútbol, Chacarita, por ejemplo, tiene de sponsor, que nació en Zoom. Y al Deportivo Español, le tenían la intención, no sé si finalmente lo concretaban, de pagar al plantel con esas cripto de Sobe. Sí, ahora vamos a contar más cosas. Igual sepan, independientemente de que hay que ver todas las empresas, yo no soy desconfiado, más bien soy confiado. Tengan en cuenta siempre a todos los que están mirando del otro lado, que nadie se hace rico de la nada y que hay sumas y porcentajes que no existen. Digo, cuando te dicen vas a ganar un 10% mensual, no va a pasar, no va a pasar. La verdad que no va a pasar. Muy atentos, muy atentos a eso. Sí, hay que desconfiar. Yo no desconfío en todo el mundo, pero muy atentos. Vamos a ver este video, recién estaba en pantalla, donde justamente quien lidera a Sobe, a la empresa Sobe, le hablaba de esta manera a toda su gente, que reclutó, y también se la agarraba con un periodista. Mirá. Y un periodista de Villa María llamado Sergio manda un correo electrónico porque empiezo a encontrar que en Villa María la gente está dejando los trabajos tradicionales. Una secretaria, una empleada en un banco, una empleada en una procesionaria, un amigo del colegio, empiezan a dejar sus viejos trabajos en 200, 300 dólares por mes. Para dedicarse a él. ¿Cuál es el problema? El señor manda un correo y la Comisión Nacional de Valores le envía ese requerimiento del día 22 de octubre. Y miren lo que hace, caballeros, miren lo que hace. Lo saca en la tapa del periódico y se lea conmigo en el más derecha. La Comisión de Valores le decretó el CSA Soe. Esa es la manipulación televisiva, la manipulación de los medios. Soca 40 días después un requerimiento de la Comisión Nacional de Valores y lo pone en la tapa del periódico. La Comisión de Valores le decretó el CSA Soe. La firma que opere en esta ciudad y otros muchos no es un agente registrado. Claro que no si nosotros no pertenecemos a la Comisión Nacional. con la Comisión Nacional